hola mis amigos ya estamos aquí de nueva cuenta ya estamos aquí de nueva cuenta mis amigos así que hoy les traigo el tutorial mis amigos para que ustedes puedan meter el mapa de méxico al american truck sales en la versión 1.42 les voy a mostrar mis amigos así que quédense a ver este vídeo porque yo sé que les va a gustar entonces lo que vamos a hacer mis amigos es irnos al enlace que les dejo allá bajito sales allá bajito en el primer comentario en el primer comentario y se los dejo fijado nos vamos a ir a la página de team reforma ok lo único que van a hacer es en esta parte donde dice reforma 2.1 2.2.1 ok le van a dar aquí donde dice download le van a dar aquí en esta parte ya que le han dado aquí en esta parte los va a llevar aquí a esta otra pestaña donde ustedes tienen que registrarse se tienen que registrar ya sea con su correo electrónico o con steam sales yo estoy registrado con mi correo electrónico luego de haberse registrado mis amigos les va a parecer así ok ustedes tienen que darle aquí aquí nada más chéquense le vamos a dar van a esperar que pasen los segundos que les pide y automáticamente se les empieza a descargar mis amigos ok automáticamente se les empieza a descargar no tarda mucho más que como qué será un minuto como un minuto así que no voy a pausar el vídeo para que ustedes puedan checar ya ya ahorita que se les empieza a descargar sólo es cuestión de esperar así que mis amigos yo los invito que compartan que se suscriban que activen esa campanita para que youtube los notifique cada vez que hagamos un subamos un contenido o hagamos un streaming y entonces mis amigos pues vamos a esperar como les digo no tarda mucho no tarda mucho así que pues esperemos mis amigos sales esperemos mis amigos así de fácil y rápido ustedes podrán tener lo que es el mapa de méxico para la versión 1.42 sales entonces vamos a esperar ya se descargó le vamos a dar a mostrar todo y le vamos a dar en esta parte le vamos a dar aquí mostrar en carpeta luego le vamos a dar acá clic derecho y le vamos a dar en cortar sales yo voy a crear una nueva carpeta aquí ok y aquí adentro lo voy a meter luego lo seleccionamos clic derecho extraer aquí y vamos a esperar a que se nos extraiga ok ahí estamos amigos ya se extrajo ahora vamos a seleccionar el que dice archivo ss lo vamos a seleccionar clic derecho y le vamos a dar en cortar nos vamos a ir a nuestra carpeta de documentos american truck simulator a la carpeta mod y aquí lo vamos a pegar ok a mí me pidió reemplazar porque ya lo tengo sale después de eso nos vamos a ir a nuestro juego ok vamos a abrir nuestro juego mis amigos tienen que crear un nuevo perfil ok tienen que crear un nuevo perfil ya si ustedes en la versión 1.41 tenían el mapa de méxico ya sólo es reemplazar ya no tendrán que hacer un perfil más que reemplazar el archivo que ahorita trajimos sales ahorita les voy a mostrar sales pero de preferencia créense un perfil nuevo un perfil nuevo aquí están mis amigos esto a mí me sale porque pues ya ahorita apenas se me actualizó el juego verdad pero bueno ya que estemos aquí mis amigos fíjense nos vamos a ir a gestión de perfiles nos vamos a ir a crear ok aquí ustedes van a escoger el nombre que ustedes quieran yo le voy a poner muestra ok muestra voy a ponerla aquí y aquí voy a escoger rápido así un camión un avatar y aquí le voy a poner muestra ok ya el nombre de que ustedes quieran lo que ustedes quieran le van a poner después se van a gestor de mods y lo único que van a hacer es activar este el que dice reforma 2.2.1 nada más ese ya de ahí en fuera ustedes sabrán que mods van a meter pero este es para el mapa de méxico le dan en confirmar cambios y aquí van a destildar esta sales el de usar este club lo van a destildar le dan en crear le dan en controladores yo le voy a dar en volante automática sencilla siguiente finalizar asistente y eso es todo mis amigos ya tendrán ustedes el mapa de méxico así que vamos a esperar para que en lo que empieza a detectar el mapa como verán es fácil y sencillo no tiene nada que digamos hoy que difícil es no lo que sí es necesario tener todos los dlc todos los dlc mis amigos para que les pueda funcionar al 100 entonces mis amigos bueno pues vamos a seguir esperando a que nos detecte el mapa ahorita se van a dar cuenta como ya va a aparecer sales vamos a esperar un momentito que aparezca el mapa y ustedes se van a dar cuenta que está al 100 así que por lo tanto los invito a que se suscriban que compartan y activen esa campanita activen esa campanita para que youtube lo notifique cada vez que nosotros hagamos un en vivo subamos algún contenido todo esto es para los que quieren el mapa de méxico así que sigamos esperando un momentito mis amigos para que nos detecte bien lo que es el mapa ya saben qué pues este proceso tarda un poquitito porque tiene que detectar todito el mapa entonces vamos a esperar ahí está ahora le vamos a dar en aceptar y ya está aquí el mapa de méxico vean ya está aquí ahora le vamos a dar yo en chihuahua sales y ustedes ya depende de donde quieran empezar le voy a dar en chihuahua y listo mis amigos ahí está ya el mapa de méxico para que ustedes puedan checar que están 100 y que no tiene ninguna falla necesitan tener todos los dlc para que les pueda funcionar así que vean ya está entrando ahí ya nos están dando una primera carga que es de chihuahua a chihuahua así que yo los invito a que compartan que se suscriban que activen esa campanita para que podamos llegar a más personas así que ya cargó mis amigos así que chéquense ya estamos aquí dentro del mapa de méxico les voy a mostrar estamos en chihuahua y ahí están mis amigos ahí están chihuahua así que mis amigos bueno pues ya es cosa que ustedes hagan lo que tengan que hacer para poder jugar ok así que bueno pues está trabajando al 100% ahí está si nos vamos con cámara 0 podrán checar que está bien todo el mapa ahí está chéquense ahorita estoy en chihuahua ahí están mis amigos así que hasta aquí vamos a terminar este pequeño tutorial espero que les haya servido mucho dejen su like y compartan compartan mis amigos